¡Suscríbete! ¡Suscríbete! E amistoso realizado no Brasil, nem mais juntamente com o Nenê. ¡Suscríbete! 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 No Brasil, pego Corinthians, con Paradinha, Ronaldo marcó en segundo. No Brasil, pego Corinthians, conozco, 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 El diálogo y siempre danza, conozco, 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 conezco, conozco, ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Nilga, Espíritu! ¡Against Gerhardt! ¡Anda es Andeslo! ¡Zubac, Carlos Bacca! ¡Y pasa en vantaggio al Milan! ¡Pasa en vantaggio al Milan! ¡Felipe! ¡Gracias! ¡Gracias!